El padre Rutilio y sus dos compañeros, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. De eso se trata, reconocer que vivieron el Evangelio y reconocer también que su muerte fue un asesinato por odio a la fe. Y esto se convierte para nosotros en un ejemplo actual de cómo vivir la fe en Jesús. Ellos predicaron la paz, predicaron el amor, predicaron el respeto, la dignidad a la persona, el hacer el bien a todos, ¿verdad? Eso es lo único que frena la violencia. Porque cuando caemos en la espiral de que un insulto contesta a otro insulto, pues ahí vamos a quien grita más, a quien tiene más fuerza. Y lo que pasa es que nos hacemos daño. En cambio, el perdón, ¿verdad? Eso es lo que corta la violencia y eso es lo que siembra la paz. Y claro, el que predica eso muchas veces no es comprendido, sino que al contrario, se le pone como de un lado o del otro. Y una manera de querer quitarlo de en medio es ya sea intimidarlo o, como es el caso, el quitarles la vida. Entonces, para nosotros esto significa el conocer cómo tenemos que vivir la fe. El Evangelio, el cristiano, tiene que ser una persona que fomenta la paz, la caridad, la solidaridad, el ayudarnos unos a otros, el hacer el bien. ¿Cómo será el proceso de identificación? Bueno, en la misa tendremos un rito que está al inicio, que son los primeros 30 minutos, entre el señor Tempiedad y el Gloria. Allí es donde tanto el arzobispo de San Salvador y el obispo de Zacatecoluca le hacen la petición al Papa de que el nombre de los siervos de Dios sea inscrito en el catálogo de los Beatos. Y el Papa, a través del Cardenal Rosa Chávez, que es su delegado, va a responder con una carta en latín donde dice que sí concede porque se ha aprobado que fueron asesinados por odio a la fe, que a partir de ese día, 22 de enero, se les llame Beatos y así sea el culto que se les dé. De eso se trata, que ahora ya el culto sería público, se puede pedir a través de ellos un milagro a Dios y hay que difundir la devoción para que la gente rece. Y los lugares donde ellos vivieron o fueron martirizados se convierten en un centro de peregrinación. O sea que estamos hablando de El Paisnal, Aguilares y también San Juan Donualco. Allá pues va a ir la gente para ver sus tumbas, para rezar, para conocer más su obra, su predicación. ¿Ese no significa la reliquia? Las reliquias quiere decir que es o sangre o hueso de la persona. Y para nosotros es algo sagrado, porque estamos hablando de un beato, de un santo, que hace presente a la persona con nosotros y por eso distinguimos, ¿verdad? De primer grado es sangre o hueso. Ya de segundo grado sería algo que la persona utilizó y de tercer grado algo que estuvo en contacto con una reliquia de primer grado. Algunas veces vemos que la gente cuando va a una tumba, ¿verdad? de los santos, ahí pone su rosario, pone una estampita, porque lo que quiere es eso, llevarse algo que estuvo en contacto con el santo. Pero eso es para animar a rezar, a pedir la intercesión. ¿Han confirmado la presencia de algunos funcionarios, cuerpo diplomático, presidente? Como acto de la iglesia oficial, digámoslo así, la invitación se hace a todos. Y sí se ha hecho llegar la invitación. Pero ya después, cada uno de ellos son los que van contestando si van a estar presentes o no. Pero nosotros les esperamos. De hecho, lo que hemos compartido con ustedes de cómo está organizado, donde se van a sentar las personalidades, ahí está el lugar para los tres presidentes de los tres poderes del Estado, los diputados, cuerpo diplomático. Pero ya es cuestión de ellos si van a asistir o la situación de la salud. Sí, a partir de las dos de la tarde va a estar ya abierto el ingreso, el día sábado 22, para las personas que se han inscrito. Y ya en el lugar, a partir de las tres, habrá una ambientación de dos horas, donde van a ver cantos alusivos a los nuevos beatos que cuentan su vida, su martirio. Y también se van a leer las biografías, un poquito más extendido el texto, porque se trata de dar a conocer quiénes eran. Y ya pues hacia las cinco en punto daría inicio la misa, porque se está pendiente a nivel mundial. Entonces hemos compartido los links de la transmisión y por ser ellos de congregaciones y órdenes como son los jesuitas y franciscanos, están pendientes en el mundo entero con las diferencias horarias. Por eso es importante comenzar a la hora, porque no por allá, ¿qué pasó que no comienza? Y pensamos que vamos a terminar como a las siete de la noche, dos horas. ¿Cuántas personas esperan, padre? ¿O un invitado? Sí, nos hemos preparado para seis mil personas, dada la situación en la que nos encontramos. Se han puesto unas sillas para guardar el distanciamiento. Y eso le pedimos a las personas que se han inscrito, que cuando lleguen a su lugar, no muevan la silla, ¿verdad? Aquello de que somos familia, queremos estar juntos. No, hay que guardar el distanciamiento, porque es una de las medidas de bioseguridad. Luego utilizar la mascarilla en todo momento, así es en la misa. En la misa no se la puede uno quitar, ¿verdad? Es diferente que si alguien va a comer a un lugar, claro que tiene que quitársela para comer, y utilizar el alcohol gel. Entonces esperamos seis mil personas, y esa es la invitación también. El que está acreditado, que es la persona que puede venir, que está representativo todo el país, son cinco personas por parroquia. Perdón, entiendo, padre, que Monseñor Rutilio Durán era muy amigo de Monseñor Romero. Usted explicaba algunas cercanías y confianzas que ellos se tenían. Claro, nosotros lo conocemos por fotografías. Hay fotografías en las que están juntos, pero también el mismo Monseñor Romero lo cuenta en su diario o en las homilías. La homilía del 14 de marzo del 77, que es del funeral, ahí él va delineando lo que significaba el padre Rutilio. Él dice que si estuviera como sacerdote dando la misa de un difunto, pues claro, hablaría de lo que significa la muerte, nada más, que a uno le toca acompañar. Pero en este caso dice, ha muerto mi hermano. Entonces eso significa la cercanía, y que en momentos muy altos de su vida, muy importantes, el padre Rutilio siempre estuvo con él, como fue cuando le hicieron obispo en el 70, o cuando vino como arzobispo a Salvador en el 77. Entonces eso denotaba ya una amistad, y bueno, lo entendemos. Por ejemplo, el padre Rutilio ayudó a que Monseñor Romero se quedara a vivir en el seminario San José de la Montaña, porque él venía de oriente, de San Miguel, allá por el 70. En el seminario solo vivían sacerdotes jesuitas que eran españoles, entonces ya uno puede entender, los españoles hacían a lo mejor su grupito, y los dos salvadoreños por el otro lado, hablando de sus cosas. Ahí se fue fomentando esa amistad. ¿Han llegado ya comitivas de padres a nuestro país? Sí, ya a partir del día 18 han comenzado a llegar, de Italia, del norte, del Véneto, que sería Venecia, de allá pues ha venido un obispo, han venido sacerdotes, y también la familia del fraicofe, algunos familiares cercanos. Luego también han comenzado a venir de Estados Unidos, también han venido de Centroamérica, Guatemala, de Honduras, de Panamá, ¿verdad? Van a venir gente también de Perú. Esas son las comitivas que esperamos. ¿A dónde podemos encontrar los enlaces de la misión? En las páginas de la Iglesia Católica, el Arzobispado, TVK, Televisión Católica de la Arquidiócesis, también en las páginas de beatificación del Padre Rutilio Grande, ¿verdad? Pero en general todos los medios católicos lo van a transmitir en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Usted explicaba, Padre, entiendo que Monseñor de San Salvador y de Zacateculuca, entiendo que ellos van a tener la participación especial. Sí, ¿por qué? ¿Por qué el de Zacateculuca? Porque los que van pidiendo el proceso son los obispos donde se dio el hecho martirial, la muerte. Entonces, Padre Rutilio y sus compañeros, entre Aguilares y el Painal, eso pertenece al Arquidiócesis de San Salvador. Entonces, le corresponde a su obispo, Monseñor José Luis Escobaralas. Y Fray Cosme fue en San Juan de Onualco, eso es diócesis de Zacateculuca, le corresponde a Monseñor Bolaño. Por eso son ellos los que participan como obispos. ¿Cuánto tiempo se podría esperar entre la beatificación y la canonización? Pues eso no se sabe, porque es cuando acontece el milagro. Por ejemplo, aquí se han unido las dos causas, ¿verdad? Pero el Padre Rutilio fue en el 77, Fray Cosme fue en el 80. Aquí se unieron las dos causas, digamos que el COVID las unió, porque el Padre Rutilio, nosotros tuvimos noticias en febrero del 2020, de que ya estaba aprobado, pero en marzo entró el COVID, ya no pudimos hacer nada. Y de Fray Cosme, el año pasado. Entonces ya los obispos tomaron la decisión de que mejor fuera una sola celebración para darle también el sentido de unidad de todo el país. Y si venía un enviado, pues que no tuviera que andar de un lugar a otro, ¿verdad? Y en ese sentido es que se han unido. Pero para buscar el milagro, para la canonización, cada una va a seguir su camino. Y ahí pues ya será Dios y según cómo se rece. De Monseñor Romero tenemos la experiencia que el milagro se dio en el mismo año 2015. Que nosotros lo conocimos después en el 2016-17 fue otra cosa. Pero en el mismo 2015 se dio el milagro. Y por eso cuando ya se recogió la información, se presentó a Roma, en el 2018 fue ya la canonización. ¿De ellos no hay milagro aún o alguna investigación? Sí, hay. Mucha gente cuenta, ¿verdad? Hoy escuchaba un testimonio de una señora que a la par del cuerpo del padre ya muerto también hubo otro atentado y una persona quedó herida de bala. Y entonces en cierta medida se juntaron, ¿verdad? Estaba el padre, el cadáver del padre y a la par está esta persona y su esposo que estaba preocupado por llevarla a un hospital. Y la señora le dice, mire, este sacerdote era un santo, rézele para que su esposa pueda salvar su vida porque estaba herida gravemente. Y entonces después cuentan de que le pidieron al padre y la señora efectivamente, ¿verdad? Todo salió bien, se recuperó, no perdió la vida. Y entonces es un milagro que se le atribuye. Pero como son, antes de que sea declarado de acto, no cuenta para la canonización. Entonces, si no repite esa parte, padre, me parece la verificación y la canonización. Sí. Y me gustaría decir, compañero, que no se sabe cuánto tendría que pasar para la canonización. Pero, ¿cómo se detecta que es un milagro? Es que las oficinas de canonizaciones están abiertas. Entonces, a partir de mañana 22, vamos a distribuir estampitas con las oraciones y por redes sociales y la invitación a la gente a que rece o que vaya a los lugares donde ellos fueron martirizados para tener esa experiencia, esa oración. Cuando hay la noticia de un milagro, la oficina escucha y comenzamos a ir viendo los datos, ¿verdad? Que, por ejemplo, puede ser, primero el problema, después de que ya nada se podía hacer humanamente, luego que la oración que toda la gente, ¿a quién le rezaba? Y después de que se da la intervención milagrosa que no se puede explicar de otra manera. Entonces, toca todo lo que se pueda documentar y lo documentando. Por ejemplo, el caso de Cecilia, que fue el milagro de Monseñor Romero, esos fueron más de mil páginas y entre esas mil páginas reportes de médicos, ¿verdad? Y ahí comienza el proceso de la comunicación. Y entonces, ahí comienza el proceso, pero primero hay que escuchar, de Monseñor Romero escuchamos cerca de cinco milagros, pero solo uno fue el que reunió todas las características.